Paula Cuevas está pasando por una situación complicada. Lleva años luchando por tener la tuición de su hijo, sin embargo ahora esta posibilidad la ve más lejos. Esta es la huerta que rebalsó el vaso. En la última sentencia se dictó que yo no estaba opta para estar con mi hijo porque los papeles así lo avalaban, en consecuencia de que yo tengo todos los papeles y dicen todo lo contrario. En serio, la psicóloga del Cefam dice que no sabe por qué me está tratando porque no le dieron específicamente en el juzgado lo que tenían que tratarme y ella dice que no tengo control de impulso. Me examinó un psiquiatra en donde también dice que yo no ve en mí una patología de ira y de esquizofrenia. Según Paula, el programa de prevención focalizada llevado a cabo en Quillón por la Fundación Ciudad del Niño realizó el seguimiento del caso que determinó finalmente una sentencia del juez en la que se establece que Paula no se encuentra en las condiciones sociales y psicológicas para hacerse cargo del pequeño. Estoy haciendo la denuncia pública ya que me arrebataron a mi hijo hace dos años y medio por un llamado anónimo que se hizo a la OPD. Desde ese entonces estoy luchando incansablemente por mi hijo. La directora del PPF decía que yo tenía, estaba con escaso control de impulso, ya. Me enviaron a hacerme de todos los, todos los meses iba yo a una sesión, no fallando a ninguna. Pues en el juzgado dijeron que yo había faltado a muchas sesiones, mentira. Están los papeles que avalan que no es así. Falté a una por enfermedad, que lo di a conocer también a la doctora en ese entonces. Por lo tanto no veo por qué me hayan quitado a mi hijo, ya. Si bien es cierto por un llamado anónimo está bien, se les entiende que hagan su trabajo, pero háganlo bien, háganlo como corresponde, como debe ser. Porque a mí no se me investigó, se guiaron por el llamado anónimo y ahí quedaron. No se me investigó a mí por parte mía, a mi familia, sino que solamente se investigó al padre. Acusa que le arrebataron a su hijo por un llamado anónimo realizado a la OPD, Oficina de Protección de Derechos. Paula confirma que se han realizado todos los exámenes solicitados y según ella ninguno arroja lo que han determinado desde el programa de prevención focalizada. Yo me hice los exámenes en el servicio médico legal. Demoraron, demoraron como un año y medio. ¿Por qué? Porque yo también pedí que al padre le hicieran las mismas pericias que me estaban haciendo a mí. Porque cuando me quitaron a mi hijo se lo entregaron al cuidado del padre. Al cabo del tiempo, pasando el año y medio, llegaron los exámenes, llegaron los exámenes míos y los de él. Los míos salieron limpios y los del padre arrojaron. Fueron mayor a 20 gramos por milímetro de pelo que tenía droga en el cuerpo. Aún así mi hijo seguía estando con el padre. Yo seguía luchando, pero no fui escuchada. Con esto ya voy bordeando los tres años. Pero no soy la única. Me han llegado un montón de mensajes de WhatsApp diciéndome que han pasado por lo mismo. Que me devuelvan a mi hijo. Que me devuelvan a mi hijo porque yo no he cometido un delito, yo no he matado, yo no he robado, yo no ando delinquiendo como... Y que se haga justicia, yo quiero que se haga justicia de una vez por todas. Ya llevo dos años y medio que se haga, que salga todo esto a la luz, de una vez por todas. Una vez llegada la denuncia hasta nuestro medio, decidimos ir por la versión de la encargada del PPF, perteneciente a la Fundación Ciudad del Niño. Sin embargo, por ahora negaron referirse al caso. Mamitas que están aquí en Quillón, no están solas. Yo di la cara, yo di la pelea, yo voy a seguir luchando. Dios, sigan uniéndose, no están solas, estoy yo aquí ahora para dar la pelea. Quisieron hacerme, me quisieron dejar callada. No, no señores, no señoras, no me voy a quedar callada, yo voy a luchar por mi hijo. Te lo prometo, hijo, te prometo como que hay un Dios. Te prometo, hijo, voy a ser lo humanamente posible por ti. Porque te amo con todo mi corazón y nunca voy a dejar de luchar por ti. Jamás en mi vida voy a dejar de luchar por ti, así como lo he hecho por todo tu hermanito. Voy a luchar, voy a luchar y voy a lograr que tú estés aquí conmigo, que estés aquí como te lo prometí un día, que me dijiste que no te dejará solito, hijo. Aquí estoy, no te voy a dejar solo, hijo. Te lo prometí, te lo voy a cumplir. Te lo voy a cumplir, hijo. Te lo prometí. Él me dijo un día, mamita, no me dejes solo, mamita, no me dejes solo, porque él no quería irse donde el papá. El que acusa le arrebataron injustamente producto de malas determinaciones y afirma que hará todo lo que está a su alcance para volver a tener a su pequeño con ella.